Hola, buen día, Diva. Buen día. Nos levantamos bien temprano, aprontamos el bolso, aprontamos todo. Le preparamos el desayuno. Es Joguel porque me encanta. Joguel es un auto de batalla. Empezó cuando tenía un año. Él va dos veces por semana a Teletón de Fraiventos. Fue espectacular desde un principio. La amabilidad de todo el personal, de los técnicos. En Teó se preocupan de su motricidad fina, de que él pueda agarrar una cuchara, agarrar un lápiz ahora para escribir. Juntos podemos. Volvamos a superarnos. Sumate vos también. Sé un socio de corazón y ayudanos a seguir creciendo. Asociate ingresando a la web. Teletón.org.ui Teletón. Contigo es posible. Teletón.com.ui